Hola ¿Cómo están todos? Bueno, voy a empezar a platicar en lo que se van conectando Perdonen, primero la facha, tuve un fin de semana extrañamente pesado, difícil y la verdad hoy tuve en el inicio de mi día un día complicado que bueno, ya no podré subir un diario yo creo porque no alcanzo en lo que lo grabo, le meto el filtro, lo mando para que le pongan la cortinilla de la entradita no sale tiempo, pero mañana haré diario por los dos días porque hoy incluso el diario lo empecé llorando y así es como me grabé no sabía si estaba bien o estaba mal pero bueno, no me he conectado por eso exacto me he conectado por otra razón que es algo bonito y algo positivo les mando saludos a todos los que están conectando a diferentes lugares de México, de España sé que las cosas de Perú, de Chile, de Argentina sé que las cosas están así que difíciles en absolutamente todos lados ahorita no hay nada que nos divida más que el espacio pero realmente pues estamos en cuestión de experiencia todos en cosas muy parecidas y pues dentro de esas circunstancias extrañas y parecidas hay muchas cosas que están sucediendo por ejemplo hay empresas enormes que están teniendo que cortar sus sueldos desde el 30 hasta el 50% corriendo gente en Estados Unidos han dejado sin trabajo a 13 millones de personas que es más o menos para la jara dos veces realmente hay que tener mucha conciencia de cómo están las cosas para todos para todos en niveles distintos por supuesto hay gente que ve el día a día para comer hay gente que tiene muchos sueldos que mantener y creo que la conciencia de que la gente también agarremos la onda en todos los sentidos en que pronto tenemos que aceptar que viene un momento difícil económico para todos los países y para México enormemente entonces de repente no nada más acostumbrarnos a ganar menos sino también a cobrar menos a estar en la realidad pero de una u otra forma entre eso y prestaciones y cosas que nos puede ayudar el gobierno pues tenemos que sobrevivir no estamos en vacas flacas pero hay que sobrevivir hay muchas formas de ayudar hay muchas causas pueden de repente ayudar a una persona pueden ayudar a una persona cobrándole menos pueden ayudar a una persona pagándole su sueldo completo cuando es un sueldo aceptable que ustedes pueden pagar a pesar de que quizá no puedan ponerlos a trabajar diariamente como lo normal y así también cuidar su seguridad y su salud pueden donar de repente una despensa a algún lugar como el que les recomendé Hogar Dulce Hogar pero una forma y una industria que sé que también está obviamente de primera mano sufriendo pues algo como cualquier otra industria es la industria de la música y por supuesto estamos los que damos la cara y que también pues pagamos un montón de sueldos y cosas pero también está que hay un nivel ahí de entrada y salida igual de importante a veces a menos que sea súper gastado pero también hay mucha gente en los staffs y alrededor y en el contexto y dentro del negocio de la música que básicamente bueno pues un poco igual que nosotros los artistas pero pues que no nosotros no ganamos un sueldo los músicos no ganan un sueldo fijo generalmente tampoco los staffs tampoco el production el que jala cables el que acomoda las guitarras el que maneja la camioneta la persona que maquilla ese día el ingeniero de sonido el ingeniero de iluminación todos estos son trabajos que dependen digamos como de comisión entonces es como freelance entonces pues ganan cuando hay conciertos y cuando no hay conciertos no ganan nada es importante es importante cuidar a los nuestros y para mí es un orgullo y algo que les agradezco de todo corazón que hice algo con Go Trendy Air que es esta dinámica en la que estuve la semana pasada vendiendo algunos de mis looks algunos de de los outfits icónicos yo los digo icónicos porque son reconocibles si han seguido quizá mi carrera o algo o si se buscan un video en YouTube o donde sea son looks que he usado en fotos que he usado en videos en portadas de discos diferentes a través de mi carrera muchos de ellos de diseñadores que fueron como diseños únicos hechos para ciertos momentos como el vestido rojo de corazón bipolar por ejemplo o el que se llevaron de Benito Santos y le he ido increíble a esta venta lo saqué apenas pues a finales de la semana pasada y prácticamente todo lo que subimos ya se vendió y les quería dar las gracias porque la verdad es que ustedes están siendo conscientes de la situación y están siendo generosos y están haciendo una diferencia importante para gente que que es trabajadora gente que a mí en lo personal me importa mucho pero aunque sea gente que quizá ustedes no conocen necesariamente que lo sepan es gente trabajadora es gente que mantiene a sus familias y es gente que ahorita la está viendo difícil como muchos y pues bueno el 100% de lo que de lo que se está recabando se va para ellos no lleva comisión go trendier ni nada la verdad es que cuando vi la iniciativa publicada primero por Jimé Sariñana que es mi amiga y que la quiero tanto me dio como muchísima curiosidad y emoción y yo ya tenía como pues un par de semanas platicando como podía ser para ayudar a mi gente estaba preocupada por ello sé que al final es un equipo grande gente que también depende de mí y si yo no puedo trabajar pues estamos no está ganando nadie ¿no? y entonces cuando vi eso dije uff se podrá que yo me sume y ya le hablé a Jime y me dijo por supuesto que sí estaría increíble me dio el contacto de la gente de trendier y inmediatamente separé la ropa ese mismo día ese mismo día pasaron por ella y bueno ahora ya está casi toda vendida lo que la primera como ronda de cosas que pusimos así que gracias una vez más gracias porque no nada más es más bien no es por mí es por gente buena y por gente vulnerable y por gente que en este momento quizá gracias a eso puedan estar un poquito más en paz y tranquilos con sus rentas con sus familias etc ¿no? y bueno le ha ido también que resulta que pueden ahora enterarse de que creo que el día mañana estarán subiendo más fotos y más looks para continuar con esta dinámica así que van a ver más vestidos más más un poquito de todo de cosas que realmente usaba y me encantan y que ahora serán de ustedes que mejor que se quede en familia todo y va a estar a la venta en la página de GoTrendier a partir de mañana así que no se despeguen así que estén muy pendientes y sepan eso ¿no? sepan que no nada más es una compra de ansiedad así que no tengo nada que hacer en la cuarentena que hago es una compra de muchos simbolitos como tiene como muchos significados y simbolismos y nos estamos acompañando y tienen una partecita de mí y yo les mando fotos de repente me mandan DMs esto donde lo usaste y mando una foto ustedes me han mandado fotos de ahí no pusiste foto donde estaba esto y yo perdón no lo puedo encontrar y hay aquí pero además de eso pues eso están haciendo la diferencia en un momento complicadamente o históricamente complicado gracias 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 y estén pendientes de lo que sale mañana y por si de casualidad hay alguien aquí algún colega o alguna colega de la industria musical de cualquier país los invito a unirse a esto si quieren pueden contactarme a mí y yo los pongo en contacto con la gente de Go Trendy Air o pueden ustedes mismos contactarlos o contactar a Jime lo que ustedes prefieran pero es una iniciativa que no tiene límites en ese sentido así que quien quiera sumarse puede y apoyar y apapachar y proteger a los suyos a los nuestros colegas artistas sepan de esto y si se vive aquí en pasado a alguien alguien que esté viendo acá pues también háganlo y eso es todo y pues por mañana mañana además de eso se me fue la onda porque estoy empezando a leer los mensajes de que hubiera estado padre que pusieras una etiqueta gracias por como eres bebé gracias a ustedes por como son me traje como perrito con ardilla perdón si hubiera estado padre cierto pero bueno tiene mi sudor no saben que que la verdad es que fue así como se los conté fue como de que vi la iniciativa dije me quiero sumar me puedo sumar si contacto tendier voy a separar ahorita mismo la ropa voy a entregarla ahorita mismo fue todo como un poquito así este pero ya verán que cosas padres suben mañana ya se llevaron algunas cosas muy muy cool y la verdad es que seguramente daré más cosas todavía así que estén pendientes y mañana recuerden que a las 7 voy a dar una una masterclass de canto en la cuenta de CityBanamex en su Instagram en su Instagram por live así que algunos ejercicios de foniatría para simplificar las cuerdas vocales otros para vocalizar y abrir la voz de colocaciones volúmenes potencia etc así que nos vemos mañana en eso y les mando saludos a los que están leyendo gracias a toda la gente que tiene buena onda gracias a la gente que de esta experiencia está tratando de sacar no sacar no sé cómo explicar de esta experiencia no no están siendo ni aprovechados ni inconscientes ni indiferentes están siendo propositivos están tratando de encontrarse a sí mismos están tratando de conocer y encontrar a sus familiares de reconectar con amigos de crear nuevas experiencias y nuevos tipos de interacciones que quizá jamás imaginaron iban a tener con personas que quizá imaginaron nunca tampoco iban a hacer gracias por apagar los chips de juicio de cosas que no importan y que solo hacen daño porque justo ha sido esa indiferencia entre muchas cosas la que ha provocado tantos que hemos tenido que ha provocado tantos desastres en el planeta de contaminación de extinción de especies de racismo de guerra de inseguridad de bajas de autoestima de presión social tantas cosas que nos hemos provocado a través de por ejemplo la tecnología y la facilidad de decir una cosa hiriente y después esconder la mano pero yo creo que entre las muchas cosas que estamos cambiando los que estamos viviendo esto con afán de de volver a abrazar a alguien de verdad no nos preocupa juzgar no nos preocupa quién tiene más o quién tiene menos de nada que sea superficial nos preocupa vernos bien acompañarnos ver a los nuestros que estén bien y salir de esto y tratarnos mejor a nosotros y a nuestro planeta también y bueno pues esto que están haciendo está haciendo un cambio lo repito así que gracias una vez más vayan a Go Trendy Air gracias a Roger gracias a Josh gracias a I'm Javi Drums gracias a Pati Cantu Juárez Kroniker a Duff estoy leyendo discúlpenme otra vez la facha estuve pues entre llorando la mañana y componiendo toda la tarde gracias a Studio STZ gracias a Eva Nielsen Tim Cantu a Daniel so chafado Daniel ya me sigues en TikTok maldito te mando un beso mentira Josmar Saori chicas de Cantu Yucatán podemos cantar si que quieres cantar mañana puedes venir a mi clase de canto en la cuenta CityBanomex y te subo a live y cantamos juntos ¿aceptas el reto? besos y toda la buena vibra te ves hermosa como sea gracias eres como mi mamá solo tú y mi mamá piensa en eso y mi papá probablemente desde México a la Jara va ok Daniel Daniel Sosa Fao se va Sosa Fao que maldito mañana conmigo en el live de canto te voy a dar unas clases de colocación que te quiero cantando opera un saludo a Tomiga Sunem a Francisco a Tom Riker a Fefe Rodríguez a Maru a Joselita a Steven García Dani Lugal oye y si yo no canto nada igual puedo ver la clase de canto por supuesto sí claro o sea pueden venir a ver pueden venir a cantar habrá algunos de ustedes como Daniel que los subiré a que canten también y me prueben los ejercicios que yo estoy poniendo si no nada más va a parecer una gallina ahí hay unos lo tengo que advertir hay unos ejercicios que no suenan como la típica el típico cliché que ves en una como clase de canto en la película que es como la pura vocalización de así eso no o sea sí también pero hay otros que más bien son como de como jalarlas hacer que tus cuerdas hagan esto y se desinflamen y tienes que hacer unos ríos horribles y se mueve reflujo y suenas como una gallina en pena así que por supuesto algunos los voy a subir a que hagan conmigo los ejercicios para que vean como sí ayuda a pesar de que se ve raro y a los que nada más quieran ver o a los que quieran grabar y luego hacer memes lo que sea todo es válido los que quieran cantar aunque no canten bien que más da pues vénganse a la clase cantar también se trata de pasarla bien y ahorita estamos en el tiempo de bailar solos cantar solos que más da ahorita veo mi DM chicles de cantules eso mamona eso mamona bueno maru mi niño quiere ser cantante pues tráetelo a la clase mañana ok y recuerden mañana mucha 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 ropa nueva de mi closet de shows de la época de me quedo sola de la época de corazón bipolar de esta última época de 333 todo eso va a estar ahí en Got Trendy Air para que lo compren y el 100% será donado a gente de staff y trabajadores de la música a quienes créanme les va a ser muchísimo bien porque viene de necesidad no de lujo así que gracias de corazón por lo que ya compraron y ojalá lo que subimos mañana les guste mucho también les mando beso y si en esta semana ya tiene que haber un TikTok de baile cuando vuelvas para los que están preguntando los quiero bye